¡Bruh! ¡Bruh! Debo admitir que me encantaría decir que me encuentro súper bien ahora mismo en mi vida Pero lastimosamente ese no es el caso Realmente me encuentro bastante, bastante, bastante indignado Y muy molesto ¿Me estás preguntando qué? ¿Por qué? Es que yo no puedo Hace poco Bruno hizo un video entero que se llama 8 formas de molestar a tu hermano En este video lo único que hizo fue molestarme Me sentí humillado totalmente Es por eso que Bruno en el video de hoy me las vas a pagar Esa risa fue fingida, lo sé Yo me he creado unas buenas bromas épicas y humillantes Para hacerle a tu hermano Esto no es solo la venganza Sino que nos vamos a reír mucho de Bruno A medida que transcurra este video Las bromas se van a ir haciendo cada vez más pesadas Así que quizás la primera broma te parezca épica y muy pesada Pero la siguiente será mejor ¡Vamos con el video, loco! ¡Vamos con el video que ya estoy molesto! Bruno, se hizo unos pancitos el otro día Llegó la hora cruel Vamos a jugar con sus sentimientos ¡Vamos a verlo! Bruno, ese es pancito, es súper bueno ¿Ves qué lo hiciste? Le puse queso Jamón No, pero ¿qué te pasa? Saludos a la cámara Por cierto, quedó muy bueno Pero si tú no me cocinas otro sándwich O sea, yo me la cobro O sea, me la vengo pero 10 de cada Suelta haciendo tu otro pan ¿Vieron eso? Ahora le toca prepararse otro pan Quizás después de esto aprenda a respetar a su hermano un poco más La verdad me gustó bastante Pero recuerda que la siguiente broma siempre será mejor que la anterior Así que vamos con la siguiente Tienes 5 segundos para dar like 5, 4, 3, 2, 1 Hay una cosa que todos los seres humanos sabemos Que no hay cosa más molesta Que andar en medias por la casa Y pisar un charquito de agua Cuando me pasa esto Me pongo morado Pero ¿saben qué? Mi nivel de maldad hoy está por encima de lo común Quiero que vean esta broma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Arcoiris Con lo que llevamos definitivamente para mí no es suficiente Así que vamos con la siguiente broma Ok la broma que estoy a punto de hacerle es una broma que me beneficia bastante Voy a utilizar su dinero para invertir en internet Y si sale mal la inversión Bruno pierde su dinero Pero si sale bien la inversión yo me quedo con todas las ganancias Inteligente ¿verdad? Es deshonesto pero ya saben que me estoy vengando de él por todo lo que me hizo Así que ahora ¿qué creen que va a suceder? Voy a perder todo el dinero de Bruno O voy a ganar dinero para mí Escríbanlo aquí abajo por favor Y ahora mismo voy a proceder a entrar en la aplicación para invertir Es esta Ok ya estamos dentro y como pueden ver Ya le metí dinero real Fue muy fácil hacerlo Solo utilicé la tarjeta de Bruno Puse los datos y listo Así de sencillo Ok ahora si llegó el momento de la verdad Hagamos la inversión Como pueden ver estoy en la gráfica del euro contra el dólar americano Después de verlo un rato me da la impresión de que va a bajar Así que solo tocamos esta flechita que está aquí roja Indicando que va a bajar Y boom ya se hizo la inversión Ahora solo debemos esperar este tiempo que marca aquí Y cuando termine ese tiempo Veremos si nuestra inversión salió bien o salió mal Y efectivamente hemos ganado muchachos Oh yeah Lo vieron fue increíble Cuando Bruno vea este video Y vea que estuve utilizando su dinero para hacer inversiones en internet Se iba a molestar mucho Pero no me importa porque estoy ganando dinero Ahora lo único que tengo que hacer es utilizar uno de los tantos métodos Que tiene la aplicación para hacer un retiro Le devuelvo su dinero y me quedo yo con las ganancias Todos salimos ganando Y aprovecho también para decirles Que por el tema de la cuarentena Estoy consciente de que hay muchas personas que han perdido sus trabajos O sus negocios se han visto gravemente afectados Así que esta es una buena forma de ganar dinero desde tu casa Pero antes de invertir su dinero aquí Les recomiendo que investiguen y practiquen Porque de verdad no quiero que pierdan su dinero Así que les voy a dejar aquí abajo en la descripción Un link con el que si se registran Les regalarán mil dólares en una cuenta demo Para que ustedes practiquen Y luego cuando ya te sientas cómodo Puedes proceder a invertir dinero de verdad como lo hice yo Y ahora vayamos con la siguiente broma Ahora les voy a hacer una pregunta Que quiero que me respondan aquí abajo en los comentarios ¿Te molesta que te arruinen tu sueño? Aquí tengo la aspiradora Ahora lo que voy a hacer es activar la visión nocturna Y entrar al cuarto a hacer esto Entremos sin que nos escuchen Esto está complicado Todo fuera En esta broma lo que haremos es algo muy chistoso Algo muy divertido Véanlo por ustedes mismos No hace falta que se los explique ¿Te consideras una persona habilidosa? Sí Bueno, te tengo un reto Es un challenge que vi por TikTok Y comprueba tu destreza Necesito que agarres este palo de esta forma Acá Y aquí Me siento como el mono del Rey León Listo, acá Y bueno, ahora sí viene el reto ¡Déjame! 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 Acabo de ver que está Bruno en la sala No quiero hablar muy duro porque me puede escuchar Creo que está editando un video Y tiene su teléfono puestito ahí en la mesa Tengo que hacer algo con su teléfono Bueno, ese es tu teléfono, ¿estás sonando? ¡Bro! ¡Ruel! ¿A quién me renunta mal? ¡Bro! ¡Déjame! ¡Desenvuelvelo! ¡Bro! ¡Desenvuelvelo! ¡Te están llamando! ¡Van a perder la llamada! ¡Bro! ¡Lo lleva media hora desempacando su teléfono! ¿De quién era la llamada? ¡Eras tú! Esto que estamos a punto de ver es un clásico Es quizás creo que la broma más antigua Estoy seguro de que te va a encantar Así que vamos a verla Arcoiris ¡Bruno! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Me dio un golpe! ¡Bro! ¡Me pegaste con el... ¿Qué tienes en la mano? ¡Bro! ¡Perdón! ¡Te asustaste, loco! ¡Bro! ¡Me pegó aquí con el cepillo! ¿Qué hacías con ese cepillo? Como que nadie lo usa, ¿sabes? Y lo saqué del baño ¡Bro! Pero si no hubiese sido el cepillo Hubiese sido un puño ¡Me pegaste con un arma! ¡Tú me asustaste! Eso no salió tan bien Fue una especie de fail Porque me pegó Y me dolió bastante Vamos a la siguiente broma Me uní con Javier Para hacer algo bien chistoso Y quiero que lo vean por ustedes mismos Bueno, va a necesitar que te pongas justo aquí Entonces aquí estás Paralelo a la cámara Esta es una broma que vi en TikTok Me encantó Dije, Dios mío Le tengo que hacer esto a Bruno Y siento que quedó súper chistosa Así que Vamos con la broma Bruno, mira esto Si tú pones esto Que es una botella recortada Aquí Y te pones una moneda así en la frente La tratas de encestar Y es súper difícil de hacer Parece algo estúpido Pero es súper difícil de hacer Mira Es súper difícil, bro Inténtalo Póntela en la frente Pero tienes que ver hacia arriba primero Yo sabía que... Arco iris Lo que idiota soy O sea, estaba la cámara ahí Y esto estaba demasiado sospechoso Esto me pasa por idiota A eso yo llamo una verdadera venganza Bien hecha Escribanme aquí abajo ¿Qué video les gustó más? ¿En el que Bruno me molesta a mí? ¿O en el que yo molesto a Bruno? Los estaré leyendo, cracks Debo decirles que para el día de mañana Subiremos un vlog Que está súper épico En nuestro nuevo canal Si tú no te has suscrito Te dejo el link aquí abajo Pero ya te advierto antes de que vayas Ten precaución Porque en este canal No tenemos pudor La censura en ese canal murió Y eso que acabo de decir Es una advertencia para el público Así que si entras ahí Y te suscribes Es bajo tu propio riesgo, cracks Pero sí nos harías bastante felices Si te quedaste con ganas de ver más Recuerda que las bromas y las locuras Siguen en nuestros Instagram Así que puedes ir ya mismo Y seguirnos ahí Espero que les haya encantado esto Suscríbete en esta bula de aquí arriba También puedes ver este video Y este video Eso ha sido todo por hoy ¡Adiós!